Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales en cada uno de los rincones del departamento de Arauca. También a nuestros televidentes que nos ven a través de Cablevisión, Canal 10 en el municipio de Taravena y en Arauca Capital a través de Canal 4 Televisión. Los invitamos ahora a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticias en toda esta región fronteriza. Bienvenidos. Asesinan a Juan Vicente Carvajal Isidro, excombatiente de la guerrilla de la FARC, conocido en la subversión con el alias de Imisael. Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Departamental rechazó el asesinato del excombatiente de la FARC. Delincuentes rompieron vidrio de un salón de belleza para hurtarle lo producido. La gran sorpresa que se llevaron es que no había un peso en la caja registradora. Gremios del departamento de Arauca conformaron un grupo de vigilancia ciudadana para contrarrestar el contrabando de queso y carne en el departamento de Arauca. Autoridades de Arauca iniciarán un barrido en diferentes fincas del departamento de Arauca para corroborar si hay ganado de contrabando. La Policía Nacional entregó balance de los operativos en los últimos días en el departamento de Arauca. Y fue asesinado Juan Vicente Carvajal Isidro, excombatiente de la FARC, conocido dentro de la guerrilla con el alias de Imisael. Su cuerpo fue encontrado entre la vía que comunica a la vereda Filipinas con Galaxia. Asesinan a un excombatiente de la guerrilla de la FARC en el departamento de Arauca. Se trata de Juan Vicente Carvajal Isidro, conocido en la subversión con el alias de Imisael, quien fue comandante del décimo frente de la FARC. La Policía Nacional tiene conocimiento de este suceso a través de un ciudadano que llega a donde se encuentran nuestras unidades de carabineros que atienden la ETSR que se encuentra en Filipinas, donde da a conocer que en la vereda conocida como la Galaxia se encuentra el cuerpo sin vida del señor Juan Vicente Carvajal, que en su momento fue conocido como Imisael cuando integraba las FARC como combatiente. De ese hecho sabemos que presenta impactos de arma de fuego. El cuerpo del excombatiente asesinado fue trasladado al municipio de Tame. El cuerpo ha sido trasladado al municipio de Tame, donde se ha hecho una coordinación con Fiscalía General de la Nación y Policía Judicial para adelantar todos los actos previos que corresponden, los actos urgentes, para investigarle lo que ocurrió alrededor de este homicidio. En esta zona se encuentran dos anillos de seguridad, uno de la Policía y el otro del Ejército Nacional. Allí sobre la ETSR se encuentran unas unidades de carabineros de la Policía Nacional, en el primer anillo y en un segundo anillo se encuentra el Ejército Nacional adelantando sus laberes propios. Según las informaciones, alias Misael se desplazaba siempre a su finca donde realizaba un proyecto productivo. El cuerpo sin vida fue hallado en la vía que comunica la vereda de Filipinas con la Galaxia del municipio de Tame por campesinos del sector. La información que tenemos era que se desplazaba hacia una finca donde él venía residiendo, haciendo actividades propias del campo y bueno, es ultimado por impactos de arma de fuego. Estamos en proceso de indagación de quienes pudieron haber sido los responsables de este hecho. ¿Se desconoce que el grupo al margen de la ley lo haya asesinado? No, no hay certeza alguna y dentro de las primeras informaciones que recibimos de los ciudadanos del sector, pues nadie da mayor información que nos permita orientar los responsables de este hecho. Recordemos que Juan Vicente Carvajal Isidro, alias Misael, había salido de la cárcel de la Picota de Bogotá como guerrillero indultado por los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y la FARC en La Habana, Cuba. La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Departamental de Araucá rechazó el asesinato del excombatiente de la guerrilla de la FARC. Misael estaba sometido a la Justicia Especial para la Paz. La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Departamental de Araucá rechazó el asesinato del excombatiente de la guerrilla de la FARC. Alias Misael tenía algunos asuntos pendientes con la Justicia Especial para la Paz. Mantenemos la información que hemos conocido a través de las diferentes redes sociales en el sentido del asesinato de esta persona que venía siendo de la sociedad, porque ya al momento de ellos dejar las armas prácticamente es un ciudadano más que tenía sus asuntos pendientes en virtud de que había estado en la cárcel y pues es la JEP la que se encarga del proceso en adelante y bueno, allí las personas contrarias al proceso de paz le han cegado su vida. Con este homicidio se suman más de 30 excombatientes de la FARC asesinados en todo el territorio colombiano. Nos preocupa enormemente porque son más de 33, 34 ya los excombatientes que en el nivel nacional han sido asesinados, evidenciando de que el proceso está en la cuerda floja y que definitivamente no hay las suficientes garantías para que estas personas puedan hacer su vida democrática, política, social, económica en los diferentes territorios. La información que llegó a la Comisión de Derechos Humanos es que alias Misael fue asesinado cerca de su finca. Lo que tenemos conocimiento es que él venía de su finca donde se encontraba cultivando plátano, bueno, allí ejerciendo su actividad agrícola y el momento que se disponía para su casa fue abordado por individuos en el camino, o sea, en la carretera que comunica de galaxias a Filipinas. El excombatiente de la FARC Juan Vicente Carvajal Isidro, alias Misael, había sido indultado. Sí, claro, él, como ya le comenté, había estado en la cárcel de Cómbita y pues allí ustedes saben que ellos firmaron todas unas actas, unos compromisos, entre ellos el indulto y el proceso, desde luego que la jefe en adelante tendría que apoderarse. Y bueno, ya sucedieron estas situaciones, quedan manos del gobierno de que dé una respuesta frente a las garantías que este proceso de paz va a tener en adelante y desde luego la seguridad para poner a salvo la integridad física de todas estas personas que, convencidos de hacer la dejación de armas, quieren incursionar en la vida política, económica y social, pero que la violencia no les está permitiendo hacerlo a cabalidad. Según Fernay Tique, a la Justicia Especial para la Paz, JET era que tenía que rendirles cuenta el excombatiente de la guerrilla de la FARC, alias Misael. Delincuentes rompieron el vidrio de un salón de belleza para hurtar lo producido del día. La sorpresa que se llevaron es que en la caja registradora no había nada de dinero. El propietario del local tuvo que amanecer allí para que no le hurtaran los equipos. Delincuentes rompieron el vidrio de la puerta principal de un salón de belleza en el municipio de Arauca para hurtarle lo producido. La sorpresa que se llevaron los delincuentes es que en la caja registradora no había un solo peso. Nosotros cerramos anoche alrededor de las 8 de la noche. La secretaria se desplazaba a su casa y pues yo respectivamente a la mía, como a las 10 recibimos una llamada. Una amiga me envió una foto, ella pasó por acá y me envió una foto y pues ya lamentablemente una de las hojas de la puerta estaba desintegrada. Nos vinimos, pues no, yo creo que no nos hace falta absolutamente nada, pues aparte de la pérdida del vidrio, afortunadamente no hubo más nada. No hubo, pues en nosotros como no estábamos, pues afortunadamente no pasó más nada. Tuvieron por la parte donde está la caja, esculcaron, como no encontraron dinero, pues no volvieron a salir. Según el propietario del salón de belleza, el vidrio de la puerta se cayó por parte y eso alertó a la comunidad del sector. Yo paso a creer que el vidrio se vino cayendo como por partes, cuando terminó de caerse por completo, que hizo un estruendo, los vecinos dicen que fue un ruido demasiado alto. Entonces paso yo a creer que las personas que estaban pues dentro se ahuyentaron. Entonces pues afortunadamente, vuelvo y repito, pues aparte de la pérdida del vidrio, no pasó más nada y afortunadamente fue una sola porque hubiesen sido las cuatro. Los vecinos vieron a una persona en medio de dos árboles de la esquina del salón. Sí, la vecina de allí, la que vive aquí a dos casitas, ella dice que ella cuando oyó el ruido salió y que en medio de esos árboles había una persona. Pero ella dice que ella se asustó porque como eso es tan oscuro y que por aquí en ese momento no había nadie, ella dice que ella volvió y se entró. En ese momento fue que ella decidió empezar a buscar teléfonos y creo que consiguió el teléfono de Lady, llamó a Lady y Lady me llamó a mí y ahí pues nos vinimos y nos tocó aquí hacer ranchería. La Policía Nacional hizo acompañamiento en las horas de la noche anterior para brindarle seguridad al negocio. Sí, la policía estuvo, pues nos acompañaron en las noches, pues como no hubo así ningún hombre en concreto, ninguna persona en concreto por la cual pues pudiéramos culpar, pues no se pudo hacer mayor cosa. Ellos nos hicieron acompañamiento pues en la noche, dos, tres rondas y pues no, igual pasamos el informe, ya quedó el registro del intento de hurto, pero no, no se ha hecho pues así mayor cosa. Comerciantes piden más rondas por parte de la Policía Nacional y más alumbrado público en este sector del barrio Santa Teresita. Y hacemos a continuación una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del Departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del Departamento de Arauca. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. Y los gremios del departamento de Arauca conformaron un grupo de vigilancia ciudadana para contrarrestar el contrabando de productos lácteos y de carne. Recientemente en la vía que comunica el municipio de Tame incautaron gran cantidad de queso salado que tenía como destino el centro del país. Noticias La Lupa Araucana conoció un video donde el gremio de lácteos y carne del departamento de Arauca realizan un control ciudadano y en una vía del departamento de Arauca lograron incautar gran cantidad de queso sin ningún tipo de control. En el video se observa como las personas de esta gremiación bajan gran cantidad de queso de un furgón de placas S.O.O. 153 de color blanco. Era donde se movilizaba el producto hacia el centro del país. El mismo gremio realiza los controles con sus propios medios porque las autoridades del departamento de Arauca los han dejado solo en el tema de la lucha contra el contrabando. Ellos han conformado un grupo de vigilancia ciudadana en los diferentes ejes viales del departamento de Arauca con el fin de ayudar a la lucha contra el contrabando porque los tiene en la quiebra. El queso incautado por el grupo de vigilancia ciudadana es puesto a disposición de las autoridades competentes de esta región del país. Más que operativos, ellos lo que han querido es estar pendientes de que las queseras que tienen debidamente organizadas, ellos puedan, digamos, no ser mezclados con los que puedan estar ejerciendo la actividad del contrabando. A través de muchos dirigentes de ellos, nosotros hemos logrado obtener información que nos orienta para contrarrestar este hecho, especialmente en los ejes viales del departamento. Nosotros les hemos dicho a ellos que solamente hay una autoridad y es a través de la autoridad que se hace el proceso de incautación. Ellos nos han dado información valiosa y ellos hasta el momento, pues, que sepamos, no han hecho ningún proceso de incautación, sino que nos contribuyen como corresponde como ciudadanos en el suministro de información. Y las autoridades iniciarán un barrido por diferentes fincas del departamento de Arauca para comprobar si allí existe ganado de contrabando. Al interior de Rica también será una depuración por corrupción. Una delegación del gobierno departamental y ganaderos de Arauca se reunieron a nivel nacional con el gobierno nacional y director de la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa, para analizar los compromisos adquiridos. Por iniciativa del señor gobernador se había solicitado una reunión con el señor ministro de Agricultura y todas las entidades adscritas al sector agropecuario como Polfa, Invima, DIAN, para tratar de revisar los compromisos que habían en el departamento de Arauca. Por la no asistencia a esta reunión del ministro de Defensa y Agricultura, se molestó la comisión del departamento de Arauca. Hay que decirlo que lamentamos el hecho de que el señor ministro, ni el viceministro, que era el que estaba delegado para esta reunión, no nos acompañara. Estuvo con nosotros un delegado de la cadena agropecuaria del ministerio, estuvo un delegado del ICA, estuvo un delegado del INVIMA, estuvo un delegado de Polfa, pero personas que de alguna manera no tienen poder de decisión. Esto causó una molestia importante en el señor gobernador y de parte de los gremios asistió la Federación Departamental de Ganaderos, asistió la Federación Departamental de Plataneros y, en fin, el Comité de Carne y Leche. El propósito que llevábamos era avanzar en el análisis de los compromisos que habían referente al tema de contrabando. El secretario de Agricultura Departamental señaló que una de las conclusiones es que en el ICA-Arauca se están presentando muchas irregularidades. Ya está establecido que, definitivamente, el sistema que maneja el ICA en torno al manejo de los inventarios y al manejo de expedición de bonos y ventas, lamentablemente, tiene muchas falencias. Es un sistema que se deja manipular por parte de personas que están al frente de su computador. Eso está establecido y, en base a eso, el ICA se compromete y el Ministerio a que van a hacer un barrido por algunos predios ya que están identificados que tienen un manejo sospechoso de los inventarios. Eso nos quiere decir que esos predios o esos ganaderos o esos funcionarios se están prestando para legalizar el tema de contrabando en lo que tiene que ver con el ganado en pie. El INVIMA se comprometió que el día 10 de mayo se reunirá en el municipio de Saravena con el gremio de los lecheros y los ganaderos. Con el INVIMA se estableció un compromiso para el 10 de mayo. Se va a hacer en el municipio de Saravena, en la Cámara de Comercio, donde se quiere acopiar, ojalá, los 210 o 220 transformadores de queso que hay en el departamento, porque queremos unificar una sola licencia, una sola volta, que con eso nos ayuda a garantizar y a prever un poco más el tema de contrabando. Están cordialmente invitados, se está haciendo la coordinación para que lleguemos allí y hagamos ese gran censo de transformadores de queso, que no nos dé miedo entregar la información, cuántos litros estamos acopiando, hacemos la respectiva ecuación, cuántos bloques de queso podemos sacar, y eso nos va a ayudar a que se haga ese control en los puestos que sean establecidos como vivienda ciudadana. El gobierno departamental se encuentra preocupado porque se está venciendo el plazo para iniciar a aplicar el decreto 1500, que tiene que ver con los frigoríficos. El tema de la carne en el departamento Arauca, lo que tiene que ver con los frigoríficos, ya se nos vence el plazo para la entrada en vigencia del decreto 1500. En este sentido, para el día 17 de mayo, se va a reunir en la ciudad de Bogotá, en cabeza del Ministerio de Agricultura, una comisión de alto nivel para analizar realmente si es conveniente o no es conveniente colocar en funcionamiento o hacer cumplir este decreto máximo cuando la dificultad es no solo de Arauca, sino del país en el tema del frigorífico matadero está en una difícil situación. Le decíamos a los delegados y le hemos dicho al Ministerio que la colocación o la aplicación del decreto 1500 lo que hizo fue ayudar a que se ampliaran las pesas clandestinas en el departamento de Arauca, a que ya no fueran a los frigoríficos que mínimamente estaban cumpliendo con su higiene, con su trabajo higiénico y sanitario, sino que se fueron a sacrificar a los solares, a los potreros, y por eso hoy hablamos que en cada 200 metros, cada kilómetro de las vías del departamento existe una pesa, que no tiene ningún control de los animales que se sacrifican y creemos que allí también se están sacrificando animales de dudosa procedencia, del ganado que se hurta y por supuesto ganado de contrabando. En el Instituto Colombiano Agropecuario ICA Regional Arauca se hará una depuración en el personal por la corrupción que existe. Esa es una solicitud que se le ha hecho al gerente nacional, donde el mismo gerente regional ha manifestado que se han venido falsificando firmas en documentos originales. Nosotros le preguntábamos al gerente general o al responsable de esta documentación, que quién son los que tienen la custodia de estos documentos, puede ser el Instituto Colombiano Agropecuario. Lo que quiere decir que si eso está sucediendo es porque definitivamente hay manos oscuras dentro de la institución que se están prestando para legalizar este tipo de contrabando. La Policía Fiscal y la aduanera Polfa iniciarán con los puestos de control en el departamento de Arauca, las salidas hacia Casanare y Boyacá. Y hacemos a continuación una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra señal, que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. Nace una nueva alianza entre el Canal 4 de TV Satélite Arauca y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 4, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche, con toda la información del departamento de Arauca. Dirige Carlos Pérez. Cumar S.A. ESP fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector Agua Potable y Sanimiento Básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana, Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar en el departamento. Cravo Norte, calle 2ª, número 337, teléfono 888-9115. Puerto Rondón, carrera 2ª, número 265, teléfono 888-7138. Puerto Jordán, calle 7ª, número 455, celular 310-584-2757. Tame, carrera 18, número 1406, teléfono 888-6389. Fortul, calle 6ª, número 2203, teléfono 889-9030. Saravena, calle 20, número 1623, teléfono 889-1632. La Esmeralda, carrera 4ª, número 619. Arauquita, carrera 6ª, número 527, teléfono 883-6168. Arauca Capital, carrera 22, número 2246, teléfono 885-2495. Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Arauca despierta con el olor a un bendito café, el café de los araucanos. Y la Policía entregó un balance de los resultados que han realizado en los últimos días en el Departamento de Arauca. Se han efectuado varias capturas bajo orden judicial. La Policía Nacional en Arauca entregó un balance de los diferentes operativos que vienen realizando en los últimos días en esta región del país. Se incautaron 20 semovientes que venían desde Venezuela. Se ha logrado la incautación de 20 semovientes aquí por el sector de La Troncal, entre la vía Arauca-Arauquita, los cuales eran movilizados en un camión y venían del vecino país, pues sin ninguna reglamentación. Se habla de un tema de contrabando y pues quedan a disposición de la autoridad competente. Digamos, con esto estamos atendiendo el llamado del Comité de Ganaderos en TAMI y aquí en Arauca de actuar contundentemente contra el tema de contrabando, especialmente contrabando de ganado. En el municipio de Fortúl la Policía Nacional incautó más de 400 kilos de queso. En el municipio de Fortúl se logra la incautación de 400 kilos de queso. También que no tienen ninguna referencia y hacen a este hecho de contrabando, que también ha sido denunciado e informado por muchos ciudadanos y nosotros estamos dando una respuesta frente a esa información que nos han suministrado. En el municipio de TAMI se logró la captura de un sujeto por orden judicial. Quiero destacar la captura que sea por orden judicial de un individuo en el municipio de TAMI, quien habría sido el posible responsable del homicidio de un excandidato al consejo en este municipio, ya está por cuenta de autoridad judicial, era requerido por el juzgado promiscuo de TAMI y bueno, con eso hemos logrado ya la captura de 11 personas indicadas de homicidio, 9 de ellas por orden judicial y 2 capturas en flagrancia. El queso incautado en Fortúl fue en una vivienda que estaba sin ninguna medidas sanitarias. Nos dan una información, se llega a una residencia, pedimos explicaciones del origen de este queso y pues no saben dar razón del mismo, procedemos a hacer la incautación correspondiente. Los propietarios del queso incautado en Fortúl no tuvieron ninguna justificación ante las autoridades competentes. Y hasta aquí esta presente emisión de noticias, no olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes a través de nuestras redes sociales y también de nuestros canales aliados. Hasta pronto.